Bueno, hay que calcular el volumen de la figura engendrada por el giro de la función igual a x al cuadrado más 1 para igual a 0 entre x igual a 1 y x igual a menos 1 en el eje o x. Por lo tanto, hay que hacer la integral desde menos 1 hasta 1 de pi, que la puedo poner fuera, por la función al cuadrado, ¿no? ¿Cómo? Diferencial de x. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Vale. Esto sería pi por, tengo que integrar x al cuadrado más 1 al cuadrado, lo desarrollo, y me queda el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, diferencial de x. Y ahora integro, me queda pi por x quinta, partido 5 más x más 2x cubo, partido 3, desde menos 1 hasta 1. Y ahora, el pi lo voy a dejar fuera, se queda al final, esto sería, sustituyo el 1 y me queda un quinto más 1 más 2 tercios. Menos, abro corchete, menos 1 sería, menos 1 quinto, menos 1, menos 1, menos 2 tercios. O sea, que al final queda, pi, como esto tiene menos, esto es lo mismo que esto delante, será esto por 2. Pi por, voy a poner, 2 por, un quinto más 1 más 2 tercios. Y aquí queda, un múltiplo 15, sería 15 de 3. 56 pi partido 15, que no se puede simplificar, y punto pelota. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál era el problema? ¿Cómo?